Música O tu solito pay, que vamos a toa Esto es sencillo aquí Y vamos a toa 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 Después que el mayo siempre sale un ratón Y en la batalla este no falla canto de alicatón Tú ponte guapo pa aplastarte como un sapo En el camino yo no seré Mino y me escapo Tengo más trucos que taquen paredes Tú estás enredado como un pez Entre las redes de mi zona Tú no quisieras verme en persona Soy el juez en tu juicio Mira a ver quién te perdona Pay, yo siendo tú A las reglas no es justo O te hago pasar el susto Como un guardia corrupto Voy uno a uno o voy Yo contra todo lo dejo sangrándole Hay diez mil mujeres en periodo Y no hay modo ni forma de pillarme en este juego Por ley mi spray Lo que siempre dispara es fuego Aguanta el castigo que aquí no hay amigo Yo era el mural de tu funeral Nadie tú serás castigo Tú no quieres Pues vamos a toa Tú no te atreves Pues vamos a toa Solo me retes Que vamos a toa Que se siente en el ambiente Que la calle está caliente Que la calle está valiente Y aquí vienen los dientes Y el mar Sobresaliente De frente se arrepiente No me entiendes No me entiendes Si me mientes De seguro Tú me sientes Saca babillas Que vamos a toa Trae tu corillo Que vamos a toa O tú solito Que vamos a toa Esto es sencillo Vaya aquí vamos a toa Que vamos a toa Que vamos a toa Que vamos a toa Es que tú pasas la luz del poste Y salgo de la nada Tú no eras malo papo Y esa cara Es todo el chiste Te jodiste por lucirte Y no te apures por tu pana El aguante No importa cuantos trucos Tú te saques de la manga Si cualquiera de nosotros Con los ojos cerrados Te la canta clara Tanta guasa Y nada que ver Es obvio Quien está en la casa Y quienes van a perder Te cojo yo Baste mal es peor Cobarde Vamos a ver Cual arsenal va a castigarte mejor Sangre o aerosol Arte con el color del polimundo Mejor no pasearte por mi mundo Bien Que aquí se te harán muy largos Los minutos Y en Te irás en el viaje del octimundo Así que Coge tu culto Y acepta tu suerte Que esto es Que es la visada Pero aquí si muere gente Y tú lo quieres Y vamos a toa Tú no te atreves Y vamos a toa No, tú lo debes Y vamos a toa Son hombres de España Y aquí vamos a toa Que se siente en el ambiente Que la calle está caliente La calle es pa' valiente Y aquí pierden los dientes Y el mar sobresaliente De frente se arrepiente No me tientes Si me mientes De seguro Tú me sientes Es que se siente en el ambiente Que la calle está caliente La calle es pa' valiente Y aquí viene el odiente Y el mar sobresaliente De frente se arrepiente No me tientes Si me mientes De seguro Porque tú me sientes Saca balillas Que vamos a toa Trae tu corillo Que vamos a toa O tú solito Que vamos a toa Ven Cruza la calle Y aquí vamos a toa Que vamos a toa Gracias.